La verdad que es un desafío importante, por así decirlo, junto con otra gente más. Bueno, nos convocaron a nosotros como institución a participar de este evento, primer evento gastronómico y cervecero, el Fermín, que se va a realizar en la localidad de San Carlos Norte. Y bueno, creo que es una oportunidad importante para la institución, para recaudar algunos fondos, que después de todo este parate que hubo también, así que es una manera de generar recursos. Y bueno, en tal sentido estamos trabajando muchísimo, conjuntamente con la comuna de San Carlos Norte y el grupo de trabajo que se armó junto con los otros participantes también del evento. Bueno, nosotros decirlo, bueno, nos vamos a ocupar un poco de lo que es el tradicional asado al estaca, asado a la parrilla, bueno, salamines, todo lo que es la carne a las brasas y a las llamas, como ya lo hemos hecho en alguna oportunidad también anteriormente. Así que nos estamos preparando con muchísima comida para recibir muchísima gente. Yo creo que va a ser una jornada muy linda. El tiempo creo que va a acompañar de manera impecable. Y bueno, vamos a tener la oportunidad, yo creo, de disfrutar una jornada muy linda, con muchísima gastronomía, grupos musicales, donde se destacan la actuación del grupo Queray y Lumila también, conjuntamente con otros grupos locales también. Así que yo creo que la gente va a tener con una entrada libre y gratuita, que no es poca cosa también de mencionar, que la gente pueda acercarse al parque, realmente un parque hermoso, con una arboleda y una sombra muy importante. También que no es poca cosa porque las temperaturas a veces en el mediodía son bastante altas y yo creo que con un sinnúmero de comodidades para poder atender y recibir a la gente que nos va a estar visitando. Y te digo, bueno, trabajando fuerte y duro ya hace varios días con todo esto, para brindar lo mejor a aquellos que nos están recibiendo y que, bueno, este sea un poco también un puntapié inicial a algo que tenga cierta continuidad también de ahí en más. Así que también esto de destacar el apoyo de la comuna, que fue un poco el ideólogo también de esto, de la idea, y nosotros tratamos de acompañar la idea también. Y, bueno, yo creo que las condiciones están dadas como para que tengamos una excelente jornada. También, bueno, va a haber un paseo de artesanos, va a haber juegos para los chicos también, juegos infantiles. O sea que, bueno, tratamos de cubrir un poco todos los aspectos para que esto salga realmente bien. Así que, bueno, para nosotros como institución es un orgullo también estar participando y, bueno, y tener la posibilidad también de generar unos recursos para nuestro club, que, bueno, que no es poca cosa también. Seguro, seguro. Y lo recordamos entonces nuevamente cuál es la propuesta gastronómica del tiro. La propuesta gastronómica del tiro, como ya es habitual que lo venimos haciendo, va a ser todo lo que es carne asada, carne costillada de salas llamas, vamos a tener carne en la parrilla, chorizos, choripanes, eso va a ser el menú que va a ofrecer el tiro en este sentido. Así que volvemos a lo mismo, invitar a la gente, esto va a ser el domingo, el próximo domingo 21. A partir de las 11 horas la gente ya se puede ir acercando al parque para ir acomodándose. Pueden llevar sus reposeras también para pasar una jornada cómoda. Hay espacio libre también, y si bien no va a haber comidades para la gente, pero aquellos que quieran llevarse su reposera también lo van a poder hacer. Y bueno, así que más o menos las condiciones están dadas para que recibamos a la gente, porque esto va a arrancar tipo 11 de la mañana, y la idea es estar finalizando cerca de la medianoche. Así que todos los grupos musicales que va a haber en el transcurso de la tarde. Así que bueno, la verdad que con muchísima expectativa invitar a toda la gente de San Carlos y de la zona también, porque yo creo que va a haber muchísima gente de la zona, se le ha dado mucha difusión al evento, así que estamos con muchísimas ganas de ponernos a trabajar y que arranque el domingo y poder brindar lo mejor de nosotros.